Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves, es una película basada en el popular papel de mesa. Jugando al juego, sigue el viaje de un grupo de aventureros mientras intentan robar un poderoso artefacto de una fortaleza peligrosa y fuertemente custodiada. La película está llena de acción, aventura y magia, y atraerá a los fanáticos del juego y el género de fantasía. La película comienza con un grupo de aventureros reunidos en una taberna, donde son abordados por una mujer misteriosa que les ofrece un trabajo. Ella quiere que roben un poderoso artefacto de un fortaleza fuertemente custodiada, y les promete una gran suma de oro si tienen éxito. El grupo acepta el trabajo y emprende su búsqueda. El grupo está formado por un elenco diverso de personajes, cada uno con sus propias habilidades únicas y habilidades. Hay un mago poderoso, un pícaro hábil, un luchador fuerte y más. El. Los personajes están bien desarrollados e interesantes, y sus interacciones son una de las aspectos destacados de la película. A medida que el grupo viaja a la fortaleza, se encuentran con una serie de obstáculos y desafíos. Deben navegar por terrenos traicioneros, luchar contra monstruos peligrosos y burlar trampas astutas. Las escenas de acción están bien coreografiadas y son emocionantes, y los efectos especiales son. Impresionante. La película también explora las historias de fondo y las motivaciones de los personajes, agregando profundidad al. Historia. Aprendemos sobre sus experiencias pasadas y lo que los llevó a la taberna ese día. Esto nos ayuda a comprender sus acciones y decisiones a lo largo de la película. La fortaleza en sí es una maravilla de diseño, con detalles intrincados y trampas inteligentes. El. El grupo debe usar todas sus habilidades para navegar y alcanzar su objetivo. El enfrentamiento final es. Emocionante y satisfactorio, con giros y vueltas inesperados. La película también toca temas de confianza, lealtad y honor. El grupo debe trabajar en conjunto. Y confiar el uno en el otro para lograr su objetivo. También deben decidir qué es más importante. Su propio beneficio personal o el bien mayor. Las actuaciones en la película son fuertes, con cada actor dando vida a su personaje. El diálogo es ingenioso y atractivo, y el ritmo está bien hecho. La película nunca arrastra o. Se vuelve aburrido. La banda sonora de la película también es digna de mención, con una banda sonora orquestal que se suma a la. Sensación épica de la historia. Uno de los personajes más destacados de la película es el pícaro, que proporciona gran parte de la. Humor con su ingenio rápido y comentarios sarcásticos. La cinematografía de la película es impresionante, con impresionantes imágenes que traen el mundo de. Calabozos y dragones a la vida. Hay varios giros de la trama bien ejecutados a lo largo de la película que mantienen a la audiencia en. Los dedos de los pies y se suman a la emoción. La construcción del mundo de la película es impresionante, con una rica mitología e historia que se siente completamente. Desarrollado. Los temas de confianza y lealtad de la película no solo se exploran dentro del grupo de. Aventureros, pero también en sus interacciones con otros personajes que encuentran en el camino. El clímax de la película es satisfactorio, con una sensación de cierre que envuelve la historia mientras. Dejando espacio para más aventuras. El uso de la magia en la película está bien hecho, con hechizos que se sienten poderosos y arraigados. Las reglas del juego. Las secuencias de acción de la película están bien coreografiadas, con una sensación de peso e impacto en el. Movimientos de los personajes. En general, Dungeons y Dragons, Honor Among Thieves, es una película entretenida y bien elaborada. Eso hace justicia al querido juego de mesa. En general, Dungeons y Dragons, Honor Among Thieves, es una película divertida y emocionante que. Atractivo para los fanáticos del juego y el género de fantasía. Los personajes están bien desarrollados y. Interesante. Las escenas de acción son emocionantes y los efectos especiales son impresionantes. El. La película también invita a la reflexión, explorando temas de confianza, lealtad y honor.